El Santiago Wander Queda la victoria entre los cantores de la juventud Alegres cantemos, por siempre juremos Defender la honra y el nombre del club Vamos al club, vamos al fin A conseguir, a conseguir Que nuestro club Con honor, con valor, vencerá el latín Que nuestro, que nuestro club Hoy como ayer A sus rivales siempre supo vencer El Santiago Wander Se supo conquistar Para sus colores el puesto de honor Y sus jugadores, cual feroces leones Vieron en el campo pruebas de valor Al batir las palmas Llegará la victoria Entre los cantores de la juventud Alegres cantemos, por siempre juremos Defender la honra y el nombre del club Vamos al fin, vamos al fin A conseguir, a conseguir Que nuestro club Con honor, con valor, vencerá el latín Que nuestro, que nuestro club Hoy como ayer A sus rivales siempre supo vencer A sus rivales siempre supo vencer A sus rivales siempre supo vencer Gracias.